Oh Gabriel, quiero ir contigo Oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Queridiero, quiero ir contigo, tomen tus manos y tu sí Si yo caigo en la guerrilla, oh vela chao, vela chao, chao, chao Si yo caigo en la guerrilla, tomen tus manos y tu sí Caba mi fosa en la montaña, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao Caba mi fosa en la montaña, bajo la sonda de una flor Caba mi fosa en la montaña, oh vela chao, vela chao, chao, chao Si es la flor, la que vinieron, fue tu amor a libertad ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.